Los cultivos de Javi son evocadores. ¿Tan verdes o tan azulados como este? Turquesa, el mar turquesa, el brócoli, sí. Tiene este color azulado, que es muy chulo. Se diferencia mucho de, por ejemplo, las coliflores, que es un color más verde, la hoja, de la col lombarda, de las coles, que son colores más apagados. El brócoli siempre tiene un color más azulado, más llamativo. Y este es el brócoli que vimos cuando estaba pequeño que los caracoles se lo estaban zampando. Pues ya parece ser que me ha salido bien la cosa. No, no han sido bajas significativas. Pues, hombre, mira, por ejemplo, ahí en ese corro se han comido dos. Pues se han sido dos, pero mira, en general... ¿Y a qué se debe este éxito? El hierro que le metimos, lo que visteis que era hierro, pues ha mermado mucho la plaga. Han respetado mucho el cultivo, se lo comieron de pequeño y a alguna hoja le pueden dar. Pero ahora ya está para cosechar. Ahora ya sí quieren que se lo coman entero, que lo vamos a cosechar. Y encima no se comen la flor, pues es un magnífico. Pues al lío, porque aquí hay brócoli para dar y tomar, porque... Esta semana aquí ya no quedará nada. Entonces el brócoli se corta. Es una planta grande, ya ves. Y lo que nos comemos es la inflorescencia, la flor. Entonces, la presentación en fresco es así, que es como todos lo veis y lo conocéis. Siempre se guarda un trozo de tronco, más que nada porque se come y es muy bueno, y la inflorescencia. Solo viendo la flor tiene pinta de ser pesado. De peso decimos. Un brócoli bien preto, hombre. Pues mira, este brócoli. Cógelo. ¿Pesa? ¿O no? Este brócoli te hará 600-700 gramos. Está majo, eh. Y pesa, y está muy compacto, está muy preto. Mira por debajo que bien sale. Y es que estamos en temporada de brócoli. Ahora esta es de las temporadas. Aunque tú me veas en manga corta, yo es que soy así. Y ahora pues a empezar a cortar. ¿Te quieres venir conmigo? Porque mira si hay, eh. Aquí hay que empezar a sacar. Nosotros te seguimos, Javi, pero es lo más depende de cuántos haya que sacar. Aquí en brócoli, sí, claro, eso te lo digo rápido. Eran cuatro bandejas de 200. Pues eso, 800 plantas, que no es mucho porque lo hacemos en partidas. Y cada partida pues os ponemos 300, porque esto si tú lo dejas, se va abriendo, se va abriendo, y luego el brócoli no vale. Tiene que estar preto, tiene que estar duro para el consumo. Entonces, vender todo esto también es difícil. Porque tú te plantas en un sitio con 800 brócolis, a ver quién te los compra. Entonces, hay que ir haciendo por tanda. Entonces, 800, dentro de 15 días vendrán otros 800, y así durante todo el invierno. Están puestos en tanda. Y todo el rato así, para que esté todo el rato preto, duro y bueno. Para algunos paladar es bueno, pero no tanto para otros. ¿Crees, Javi, que el brócoli tiene algo de mala fama? Una de las cosas que me he dado cuenta con el brócoli, es que al cultivarlo en ecológico, la gente lo compra y dice, anda, si sabe diferente. Y es que, de esta manera cultivado, es más dulce, no tiene ese olor tan fuerte. Esa tendencia, al cabo de los años, ha hecho que yo pueda poner más brócoli porque pendo más. Entonces, sí que he notado un consumo más elevado de lo habitual. Te diría que se come más brócoli que coliflor, por ejemplo. Y para los peques que nos veis y decís que el brócoli sabe mal... Va, que va, al revés, las verduras siempre, porque son muy sanas, nos aportan muchos nutrientes y nos da energía para crecer y ser grandes y crecer sanamente. Y así es ecológico, pues magnífico. ¡Cuánta razón! ¡Hala! Pues nos vamos, que a Javi le quedan 799 brócolis por cortar.